Ese nefasto partido que se llama Acción Democrática, lo que queda de él, estaban juramentando unos comandos por el revocatorio. Vean ustedes y saquen sus propias conclusiones. Vamos muchachos. Ustedes han visto por ahí, que mientras Acción Democrática piensa y actúa en sentido de lograr el revocatorio, otras organizaciones se preocupan más de ver cómo neutralizan o disminuyen a lo que ellos consideran que es el enemigo principal, que es precisamente el partido. La Acción Democrática tiene un largo historial en beneficio de la unidad y en la misma coordinadora, donde algunos lengua larga han tenido un discurso contra los partidos y contra la política, de ahí no nos va a despegar nadie porque creemos en la unidad. Nosotros queremos respaldar candidatos unitarios, pero no nos engañemos. En los barrios, en los cerros, en la quebrada de Caracas, lo que existe es chavismo y el partido del pueblo, Acción Democrática. No nos engañemos. Algunos imbéciles se han metido en la cabeza que su crecimiento y su futuro dependen de sacar del juego a otros factores democráticos, y especialmente al partido, porque somos la primera referencia política del país. Le guste o no le guste a esos sectores. La derecha es terca y mala, aquí y en todas partes, rodeada por ciertos microorganismos, que esos son algunos partidos políticos, y las sopas de letras que circundan alrededor de ciertos intereses particulares, pretenden decir que la unidad es todo menos Acción Democrática. ¡Ay Dios, se la armaron! Porque Acción Democrática estaba lanzando candidatos. Acción Democrática lanza candidatos porque tiene con qué.